A puro, se podría decir a puro diablo, está llamando. Sí, puede. Como no pudo a las buenas, quiere ser a las malas. Sí, usted, yo tengo grandes penas en mi cabeza. A ver esto, ¿qué le está haciendo? Sí, doña Estela. Ven como dicen que uno solo tiene hijos, pero no sabe para qué, así para que lo maten a uno mismo. Sin paja. ¿Y esa cosa? Cuchín, nada, tengo quebrarlo. No vas a estar quebrando otra vez. Trae la foto. A ver, ¿y para qué? ¿Puedo ponerlo atrás de ahí? A ver, yo no estoy dando nada ya. ¿Para ponerle otra vez la foto? A ver, aplastas ahí donde estaba aplastado. De acá están escribiendo ya la foto, ¿dónde déjalo ahí? Sí, para ponerla ahí otra vez. ¿Y qué te sacaste, Eduardo? ¿Qué te sacaste con hacer eso, Eduardo? no hay que pensar tengo que la cabeza no hay a uno que decir y porque te engasaste de la norma mi foto se puede sacar quien sabe que solo esa tiene puede imprimir otra pero como te digo puede imprimir otra vez aunque digas que voy a saber que fue lo que le engasó el Eduardo de la norma si la norma ya tiene otro que le cuele ahí pero depende de ustedes que los dos se enamoran porque los dos se van a juntar pues si y así uno va viendo que será que no hay y uno tiene ganas y no se me da la buena ya puro trabajo pues parece que tal algún día te vas a encontrar a otra mujer según se quebró según se quebró de colchón cayó yo más que todo eso lo he visto en los cementerios ah pero los cementerios son otras veladoras que tienen ahí las normales que traen la virgencita o si no el jesús trae ahí dibujados son para los difuntos pues yo si la he aprendido pero así en la iglesia cuando iba en la iglesia católica pero ahí sí que sanamente pues yo creo que es un calzón de una nena no, mira esto es un calzón no, no eso es tuyo norma no solamente que nos ha ido a ir a tres a la casa creo que es un calzón la norma yo que rato vi eso ahí vamos a ver vamos a ver si es calzón no, es calzón de una niña una niña es calzón pero es un calzón me imagino que los que vivían aquí era de una nena el calzón de una nena chiquitío la cinturita por eso pero es un calzón aunque sea de grande pequeño pero es un calzón ah, tú estás diciendo que a su casa lo fui a traer conociendo su maña que tiene a ver si no lo hace pues no pero será que yo digo que por eso es que yo digo que por eso que le da ganas a ellas también digo yo que le da ganas a ir con uno que le da ganas a ir con uno no será que se está saliendo al revés en la madre yo creo que al revés yo creo que no lo hiciste bien y usted lo está haciendo y está funcionando con otro y a vos nada te cae eso que acá no va a ser diferente la otra vez y tu abismo tienes que estudiar más hoy controle doña Cela si va a ir al monte a hacer el dos controle sí, por la foto nos fuimos nosotros porque si hubiéramos visto solo esas veladoras ahí alguien tal vez alguno vino a ser su marují ahí y la foto que está en la playa le puso ahí así con su solcito bien blanquito aquí solo pasa gente para el ruido pero no, miran porque este día no tira el reflejo de la luz del fuego como eso velo o no tira un gran eso y a mí no hay que pequeño también si se mira abierto bien encendes una candela prende es igual que y es un gran barro trae ahí qué suerte que no ha llovido que ha llovido está esta lámina ahora puesta arriba que no le ya me va a empezar la lluvia a ver si le va a poner ya también le va a poner lámina ya le va a poner lámina en mi casa no aquí ve que tanta gana tiene le va a ponerle lámina a su casa dice le va a ponerle verano hasta que le ponga si pero con todos mis hermanos ahorita quiere que yo le vaya a poner lámina en su casa y no cantar a su foto ya eduardo hombre deja esa obsesión sobre ella conseguita otra patoja que o sea que si te valore pues que se valoren los dos y no uno está ya por el otro el otro aquí no alguien que te quiera de verdad pues si en la aldea hay un montón de yo digo que él quiere solo volar yuca y ya estuvo yo creo que el eduardo se enamoró por su nalga la norma yo creo que por eso se enamoró tal vez como él vio que al poquito tiempo que ya no se hablaron ya luego le dio palabra a hacer que tal vez él por eso pide hacer maldad si solo falta que el otro esté haciendo más ración también si bendito por eso me quieren a parar entonces tú eres la envidia de todas si más que todo tú eres la envidia de todas pues digo que solo falta que el otro es un decir pues solo falta que el otro haya hecho lo mismo sacale la hormiguita que está encima ahí está la hormiguita la candela que bueno yo yo solo para echárselo un rato nomás y andaba la chingada ya es la intención de esas veladoras no es para que para toda la vida sino que eso para un rato ya estuvo atrás de su espalda hay mucha de hambre ahí sí que ahorita vas a llevar tu foto pero mi pensar mío qué malo lo vas a quemar sí porque esa foto ya no ya está manoseada se podría decir ah pero dice que quemar la foto uno no sirve se pone más negra uno es cierto y ya está así manoseada lo que es la foto y eso ahí es que ahí dice su no es que así dicen que quemar una foto de uno es malo eso a ver si es cierto una foto digo yo dijo que ese es el nombre de la norma si yo que norma norma venga mil normas no sé que tanta más ¿dónde? te pica te pica ay no ahí sí que está dura la cosa mejor ya no lo hagas ese barrio y deja todo ahí ¿y vos te dices que te quita ya no? yo porque vine a orinar por eso lo vi si no no lo hubiera visto si no ahí sí que de verdad te hubiera si no de verdad te hubiera hecho tomar ración que pica vámonos que vamos a hacer más aquí bueno pues no se dejan a ver y se lo debería llevar a usted y alzarlo porque ahí lo van a ahí lo dejaron tirado y lo va a agarrar otra vez digo yo pero así que es problema de él y yo no me meto un problema de otra gente sí porque el Eduardo que entiende también que no es bueno que haga eso también como dijo doña Estela o no me acuerdo que entre los dos dijo que si va a aprender a hacer eso más algún día le va a hacer daño a otra persona y está mal lo que está haciendo re mal y eso no está bueno lo que está haciendo